Bueno, buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo en qué parte del mundo estén. Hoy estamos transmitiendo la segunda charla de la Comunidad Viajera. Hoy va a estar hablando con nosotros, es loguero de unviajeropurioso.com. Él es fotógrafo, escritor, además de viajero, es profesor de Educación Física, y ha escrito el libro Un Viajero Curioso, contando hoy cómo preparar un viaje fotográfico. Además está en Kirguistán, son las 6 de la mañana, así que por favor tenga paciencia por cualquier inconveniente que pueda haber con la conexión. Y buenas noches a todos. Somos todos oídos, te vamos a estar tomándonos y que te escuchamos. Hola, 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 hola. Acá de vuelta, ¿se escucha bien chicos? Perfecto, adelante nomás. Buenísimo. Bueno, gracias recién a los chicos desde allá, desde el otro lado, por presentarnos. La idea es compartir un poco de los viajes, de la fotografía, de darle pequeños tips y ayuda para que cada uno con su cámara, con lo que tenga, con esas herramientas, poder hacer las mejores fotografías. Les voy a compartir un pequeño PowerPoint que preparé, para más o menos ir teniendo un pantallazo bien rápido. Díganme, a ver, yo lo voy a abrir si se ve bien. Ahora lo voy a poner acá, compartir... Bien. ¿Se ve bien ahí la primera imagen? Hola, hola. Sí, sí se ve. Perfecto, bueno. Los que están aquí pueden dejar sus comentarios y sus preguntas, y cualquier inconveniente que no puedan llegar a ver, también avísennos. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bien. La idea es cuando uno organiza un viaje, siempre hablando desde el punto de vista de la fotografía, e imaginándonos que somos profesionales, o que apuntamos hacia ello, como para poder hacer las mejores fotografías. Lo ideal de un destino es, primero, tener en cuenta el clima, si al lugar que vamos a viajar es época de lluvia, si es invierno, por ejemplo, en enero, en Afganistán hace 30 grados bajo cero, mientras que en Indonesia enero y febrero es la peor época, porque hay un montón de lluvias. Entonces, ese factor está bueno tener en cuenta, si es que nosotros queremos fotografiar un destino con bajas temperaturas o con lluvias, o si queremos evitarlo. La idea es no llegar a un lugar y encontrarnos con una situación de clima desfavorable, el cual no nos permita hacer fotografías. Otra cosa muy importante que nos ayuda a no perder tiempo es el tema de las vacunas, ver cuáles son las que necesito. Hay muchas que se pueden ya realizar desde Buenos Aires o desde el lugar donde cada uno está. El tema de los visados, en esta página, este link que les paso que está muy útil es visados.org, uno puede escribir la nacionalidad a la que pertenece, el país a donde va, y si es de turismo, por trabajo, por diplomacia, por estudio, bueno, la página automáticamente nos dice si necesitamos visa y nos explica el modo de obtenerla. El siguiente punto es fundamental, situación política, más que nada a... ¿Se escucha ahí? Sí, acá nos preguntan si podés poner pantalla completa. ¿Pantalla completa en el PowerPoint? Sí, sí, cómo no. El PowerPoint, sí. Sí, cómo no. Dame un segundito. A ver, lo estamos buscando. Voy a tratar de agrandarlo lo máximo que pueda, a ver. A ver si dice... No encuentro la opción de pantalla completa en archivo, formato, ventana. De un segundo. ¿Abajo a la izquierda? Abajo a la izquierda... ¿Presentación de diapositivas? ¿Clasificación? No. No, supuestamente se diría en ver, y ahí en pantalla. Lo pongo en presentación de diapositivas y veo como que no se pasen solas. Ahí está un poquito más grande, ¿no? Bueno. ¿Se ve mejor a los chicos? Sí, cualquier cosa, si no llegan a leer, les pasamos la... Sí. De todas maneras, después, a todos los que... Sigamos y se nos da algo. Perfecto. Después yo lo voy a mandar también por mail el PowerPoint, así que no se preocupen. Bárbaro, seguimos entonces. Bien. Entonces, como les decía, bueno, el tema de la situación política, hay países donde la situación realmente puede cambiar de un mes a otro. Estar atento, entrar a los foros por Facebook o por ese país. También está muy bueno contactar a las embajadas del país a donde vamos a recorrer y analizar la situación, si se puede recorrer o no en ese momento, atento a los cambios de presidencia o cuando hay votaciones. Entonces, eso es algo como para tener en cuenta. Si es que uno quiere ir a fotografiar esa situación o no. ¿Cómo llegar? Y el tema de las fronteras. Fundamental porque a veces las fronteras pueden estar cerradas debido a derrumbes, a lluvias o, como decíamos recién, a conflictos políticos, sociales. Y todas estas son situaciones que pueden hacernos perder tiempo o no, sobre todo si hacemos un viaje de un mes o dos meses y no tenemos mucho tiempo. Entonces, ese lapso hay que aprovecharlo al máximo para poder hacer fotografías. Analizar si a un destino se puede llegar por barco, a veces es mucho más económico. El siguiente punto es con respecto a las fiestas y a las celebraciones, algo muy importante para fotografiar porque ahí es donde podemos encontrar muchas situaciones de color, lo que se llama de color, no solamente por las vestimentas sino por lo que es el rostro de la gente, la expresión, esas son fotografías de color. Norma de conducta con respecto a nuestra vestimenta, poder adaptarnos al lugar. En muchos lugares, por la cultura, las mujeres tienen que tener el pelo tapado o alguna camisa de manga larga, lo mismo los varones pantalón largo. Entonces, saber adaptarnos. Y en algunos lugares, puede ser como por ejemplo Afganistán, Pakistán, bueno, tratar de no usar colores muy llamativos, colores más bien grises, colores, color arena, donde uno, todos van a saber que uno es turista, pero tratar de pasar lo más desapercibido posible con respecto a la ropa y también por ahí a la mochila, ¿no? Si uno tiene una mochila con un cover amarillo, naranja, fosforescente, bueno, obviamente va a llamar mucho más la atención. Y armar un pequeño presupuesto y de los costos que se viaje tanto en fotografía como en traslados nos puede acarrear como para que podamos lograr todo el recorrido completo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Cuidado de la cámara. Esto es fundamental. En los lugares donde son muy áridos y hay mucha tierra, bueno, tratar de ser muy cuidadoso con la cámara para que todo lo que es los botones y las funciones no se dañen. También lo mismo en las altas o en las bajas temperaturas y conocer absolutamente todas las funciones de la cámara. ¿Cómo funciona el menú? Porque esto nos va a permitir que cuando vamos a hacer una fotografía no perdamos tiempo en ver dónde está la velocidad, dónde está el diafragma, cómo cambio el ISO, si tengo que usar trípode o no. Equipo fotográfico. Lo que les voy a mostrar ahora es el ideal de lo que un fotógrafo o un amante de la fotografía debería llevar. No quiere decir que hay que tenerlo ahora, pero sí estaría muy bueno que podamos con el transcurso del tiempo ir armándonos este equipo fotográfico. Bueno, la cámara se compone por dos cosas, que es el cuerpo y la lente. Ambas forman una cámara fotográfica. Si fuéramos profesionales deberíamos tener dos cuerpos. ¿Por qué? Porque con un cuerpo vamos a utilizar el primer lente, que es el 18-135, el que generalmente vamos a usar para planos más abiertos, para paisajes, y el segundo lente lo vamos a utilizar para detalles o para primeros planos en algún rostro. Llevar algún flash externo, o sea que se pueda colocar arriba de la cámara, eso sería ideal. No quiere decir que sea necesario, pero sería lo máximo como para obtener el mejor resultado en fotografía. Trípode fundamental, junto con la cámara y los dos lentes, es algo que siempre debería estar en el bolso de un fotógrafo, porque es el trípode quien nos va a permitir hacer fotos nocturnas. Y al tener fotos nocturnas vamos a tener fotos distintas de lo que hace el común de la gente. El común de la gente hace fotografías entre las 11 y las 6 de la tarde aproximadamente, que es cuando se le va a pasear. Bueno, lo ideal es poder seguir haciendo más fotografías de noche. Sí o sí, dos o tres baterías, por si viajamos por lugares aislados y no tenemos la posibilidad de recargar baterías viejas, entonces siempre tener una o dos de repuesto como para estar asegurados que vamos a hacer fotografías. Un multilector de tarjetas, o lo que comúnmente llamamos CanReader, varias tarjetas de memoria, lo que yo recomiendo siempre es tener memorias de 8 GB, no más de 16 o 32, ni tampoco una sola de 32, o una o dos de 64, porque en el caso que perdamos la tarjeta, que se nos moje, que haya alguna interferencia cuando descargamos, podemos perder mucha información, y lo ideal sería tener todo el material al finalizar el viaje. Entonces, con memorias de 8 GB, nos aseguramos que si alguna memoria falla, no perdemos todo el trabajo. Programas que deberíamos tener en la compu es el Photoshop, sobre todo para hacer algún reencuadre, algún retoque de luz, para bajar de calidad en píxeles las fotografías, y así poder después subirlas a Facebook, a alguna red social, o poder enviarlas por mail y que no sean tan pesadas, y Bridge, que también es del paquete de Adobe, Adobe Bridge, es un programa que sirve para seleccionar y editar las fotografías, de una manera muy sencilla y muy rápido, de esa manera podemos ir seleccionando cuáles son las fotografías que más nos interesan, e ir haciendo nuestra carpeta de edición. Programitas que podríamos tener en nuestro celular, para retocar una foto si queremos subir a Instagram, por ejemplo, puede ser el Pixel Air Express o el Snapseed, y un disco externo de un tera, como para poder ir vacapiando, diría, cada semana aproximadamente, todo el material que fuimos sacando. Les voy a pasar algunas ideas de composición de la imagen, lo que comúnmente se llaman como reglas de composición, estas no tienen un orden, simplemente, sí, 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 hola. Te interrumpimos un segundito, no sé si será por el delay, o qué, has cambiado de diapositiva, te van en el destino. Sí, cambié de diapositiva, estamos en composición de la imagen. Ok, nosotros estamos viendo la diapositiva del destino, si podés actualizar, o bueno, seguí nomás tranqui, será que no se actualizó, después igual mandarás la presentación. A ver, lo pongo por acá, ahora se ve bien, composición de la imagen. Ahora se cambió, por lo menos a nosotros, ahora nos dirán en tú. Aparece el título. Sí. Y nada más. Bien, entonces, lo que vamos a hacer como, pero el audio se escucha bien. El audio perfecto. Bien, como para ahí, las imágenes que tengo en el PowerPoint, si bien no es pesado, pero estamos a mucha distancia, y puede ser que haya un poco de delay, lo que vamos a hacer es, voy a obviar por el momento las imágenes, voy a seguir hablando, pasando algunos tips, que el audio se escucha bien, y después pasamos a las preguntas de los interesados. En caso de tener tiempo, volvemos un poquitito atrás con el PowerPoint, y les comparto las imágenes con los que estuvimos charlando recién. ¿Les parece? Bien, lo que les voy a compartir ahora son algunos tips, en base a la experiencia de ir viajando por diferentes lugares, y observando qué es lo que pasaba con la gente local. Algo que es muy importante como fotógrafo es, la cámara no tiene que estar colgada en el cuello, no tiene que estar colgada en el pecho, porque eso significa que uno es turista, y si bien está bueno que uno sea turista, pero también está bueno, fotográficamente hablando, que uno pase bien desapercibido para poder mezclarse y fusionarse con el lugar. Por eso lo ideal es, la cámara puede estar agarrada en la mano, o colgada de un hombro, o tal vez cruzada en el pecho, pero no en el frente, porque si nosotros estamos, por ejemplo, caminando por un bazar, eso llama mucho la atención, y es una situación por ahí que nos juegan contra para sacar fotos espontáneas. Otra cosa que es súper útil, es que la cámara, si vamos a salir a la calle con la cámara, y estamos decididos a hacer fotografías, la cámara siempre tiene que estar prendida, siempre tiene que estar en on, sin la tapita, y estar atentos a alguna situación que pueda surgir espontáneamente, como para poder tomar rápido esa fotografía. Lo que siempre recomiendo es poner la rueda del seteo en prioridad de diafragma, lo que a muchos les figura en AB, que significa Aperture Value, o sea, el valor del diafragma, y ponerlo en F8. De esa manera, nos aseguramos poder hacer una buena foto con foco. Para la mayoría que tenemos cámara digital, lo ideal es tomar la fotografía, observar en el display cómo fue el resultado, si se le dio oscura, si se le dio clara, corregir los parámetros, o sea, la velocidad o el diafragma, y volver a repetir esa imagen, si vemos que no nos gusta, no estamos de acuerdo con el resultado. No me refiero a lo que es el encuadre o el ángulo de toma, sino a los parámetros técnicos, fotografiar, corregir, y volver a repetir. Tener en cuenta que el retrato es algo muy fuerte, es la esencia de un lugar. Uno puede hacer una fotografía de un paisaje muy buena, pero el retrato, los rasgos, la fisionomía de una persona, la vestimenta, el turbante, un velo, la camisa, la remera, la textura de la piel, es algo que muy rápidamente nos lleva a un lugar. Entonces, animarnos y animarse a empezar a realizar este tipo de fotografías, más allá de cualquier paisaje que querramos tomar. Algo que está muy bueno y que siempre la gente pregunta es, si hablo con la gente, interactúo para tomarle alguna fotografía, algún retrato. Lo que siempre se dice es que tenemos que ser cómplices de sus tareas, de sus trabajos. Si estamos en el campo y vemos a las mujeres trabajar la tierra, involucrarnos en sus trabajos, saber sobre sus vidas, sobre su historia, sobre lo duro que es trabajar al sol, y después podemos empezar a tomar fotografías. Que el que va a ser fotografiado se sienta involucrado con nosotros y que sepa que nosotros estamos interesados no solamente en tomar una fotografía, sino saber cómo es su día a día. Eso va a generar una confianza en el cual nosotros nosotros vamos a poder tener mucha más libertad en tomar esa imagen. Para los lugares que son, digamos, complicados, en los cuales uno no se anima a fotografiar, o no maneja el idioma, algo que está bueno es, el primer día, ser un poco de observador. salir con la cámara, tenerla prendida, pero ir más atento a lo que hay. Si hay una esquina donde se juntan mucha gente, si hay una parada de colectivos donde se vende comida local, bueno, ir observando esos lugares, esos pequeños rincones, como para estar atento, y después saber a dónde ir a buscar las fotografías. Algo que también puede funcionar mucho es lo que yo llamo los cinco segundos para un retrato. Cuando uno no maneja el idioma, por ejemplo, está ahora en Kirguistán, como me sucede a mí, lo ideal es fotografiar a través del lenguaje. Para quien no vea el idioma o el dialecto de un pueblo, de una ciudad o de una región, lo que puede hacer es fotografiar sosteniendo la cámara cinco segundos y observar cómo las facciones de quien está del otro lado empiezan a modificarse. En general las personas se ponen tensas o sonríen en demasía como un mecanismo de defensa. Bueno, esos cinco segundos donde la cámara está enfocando al retratado hace que la persona de una u otra manera se vaya relajando, cambie sus facciones y es ese momento donde podemos empezar a fotografiar. Siempre está muy bueno mostrar la fotografía que fuimos haciendo como para que la otra persona tenga una devolución y eso también lo va a ayudar a sentirse un poco más relajado. Una cosa que está muy buena es la calle. Por donde nosotros estemos recorriendo, imaginarnos como dos cosas. Una como si fuera un estudio de fotografía. Un estudio donde están los flashes o si hay cámaras como si fuera un escenario de televisión. Pensarlo desde el lugar técnico en dónde está la luz. O sea, tener idea de que la calle es como un estudio de fotografía. ¿Por qué? Porque a veces nos supera la emoción o el sentimiento de querer hacer una fotografía y no estamos observando desde qué lugar viene la luz o desde qué manera y con ponernos o girar o ponernos en el lugar opuesto podríamos obtener muchísima mejor luz. Y otra idea con respecto a la calle es imaginarnos que la calle es un gran escenario como si fuera un escenario de un teatro donde sucede un montón de... lo que nosotros debemos hacer es quedarnos en un lugar por ejemplo en una esquina parados sentados y esperar a que la fotografía llegue. Puede ser en una calle completamente vacía donde no pasa nadie y quedarnos 10, 15, 20 minutos tal vez una hora a esperar que por ahí pase un chico corriendo en bicicleta con un amigo o algún vendedor de mercaderías algún vendedor de globos un tipo de gente como para rellenar ese escenario en vez de ir a buscar esa situación. Bueno, muy importante educar nuestro ojo fotográfico mientras no estemos de viaje y mientras estemos en nuestro lugar es muy útil ver a través de internet o libros diferentes autores ya sea de publicidad de fotoperiodismo de diferentes estilos y también ver autores de fotografía del destino al que vamos a ir. Hay una página que se llama Magnum hay otra que se llama la agencia Seven que son muy útiles como para poder buscar por regiones y poder ver qué tipo de fotografías han hecho esos autores fotográficos. ya casi vamos a estar y algo más que le quería compartir es aprender un mínimo de cinco o diez palabras del idioma local como para poder interactuar con las personas que están alrededor más allá de que vayamos a hacer una fotografía de una persona en especial pero el saber decir hola chau gracias eso nos va a permitir conocer mejor a la cultura y tal vez gracias a aprender esas palabras poder después involucrarnos en su trabajo acceder a sus tareas ser invitado a alguna casa y poder hacer fotos diferentes de las fotografías que hace la mayoría bien hasta acá llegamos con las ideas con los tips si querés pasamos a las preguntas que tenemos muy interesante si tenemos algunas preguntas que nos interesan también por ejemplo nos podrías contar qué cámara nos conviene comprar antes de emprender un viaje que es la gran pregunta de todos exacto bueno la idea es primero y principal tener en cuenta el presupuesto que tenemos muchas personas siempre dicen bueno y qué cámara me compro lo primero a tener en cuenta es me voy a comprar la cámara de acuerdo al presupuesto que tenga y el presupuesto que tenga en ese momento va a ser la mejor opción no estar preocupados por querer tener la mejor cámara lo que sí estaría bueno es intentar aunque sea la más básica es tener una cámara reflex esto significa tener una cámara de lente intercambiable donde pueda sacar un lente y poner otro lente eso nos va a permitir tener muchísima mejor calidad que tener una cámara compacta digital o sea como cámara fundamental cualquier marca sobre todo buen y bueno que son muy buenas pero lo ideal es tener una cámara que sea reflex donde podamos sacar un lente y poder poner otro lente a ver si tenemos alguna otra pregunta por ahí genial sí cómo cómo logro capturar un retrato en un lugar donde no dominás el idioma seguro que te habrá pasado bueno un poco lo que veníamos hablando recién la idea es tener en cuenta que el retrato es quien nos da la mayor información a través de la expresión de los ojos si uno no maneja el idioma aprender como decía recién un mínimo de dos o tres palabras y el gesto de llevar la cámara al ojo y estar esos cinco segundos que recién comentaba mirando a la persona que va a ser fotografiada para que sus facciones empiecen a cambiar si si no manejamos el idioma la mejor idea es levantar la cámara mostrar que que nosotros queremos hacer una fotografía y la persona que está del otro lado va a entender que que queremos tomar una fotografía de su situación ya sea de trabajo o de su de su rostro entonces cuando no manejamos el idioma la cámara levantando la cámara y señalándola es quien demuestra que queremos hacer una fotografía claro y en cuanto a fotografías nocturnas porque a veces no salen movidas bien en fotografía existen tres herramientas que son fundamentales que es el diafragma la velocidad y y el ISO esas tres herramientas van siempre juntas no puedo tomar una fotografía sin tener en cuenta la velocidad el diafragma o el ISO que es la sensibilidad cuando las fotos a la noche no salen movidas lo primero que tenemos que hacer es usar un trípode que era alguno de los tips que yo les había pasado en caso de no tener el trípode tratar de apoyar la cámara en algún lugar puede ser en el techo del auto en un escalón de alguna escalera pero que la cámara esté firme si no tenemos ninguna de esas opciones lo ideal sería primero de todo cuando estamos en un lugar con muy baja luz subir el ISO como mínimo a 800 de sensibilidad fíjense en la opción del menú que va a decir ISO de 100 a 200 se va duplicando 400 800 entonces el ideal es poner el ISO en 800 en general las fotografías salen movidas cuando tenemos una velocidad baja como para que tengan en cuenta los parámetros de velocidad el normal es 125 y a partir de yendo hacia abajo las velocidades van bajando a 90 60 45 de 30 para abajo ya deberíamos usar trípode o sea que si esa foto no sale movida es muy probable que nuestra velocidad de obturación esté muy baja buenísimo acá estamos anotando todo después por ejemplo ¿cuál sería el mejor día momento del día para tomar fotos y en cuanto a tomarlas vertical o horizontal ¿qué podrías decir? repetime que hubo un corte de 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 audio ¿cuál sería el mejor momento del día para tomar fotos y qué consejos podés decir en cuanto a tomarlas en formato vertical u horizontal? bien el mejor momento para tomar fotografías es al amanecer ni bien está saliendo el sol hasta las 10 y media 11 y luego al atardecer desde las 4 o 5 de la tarde hasta que se hace de noche el lapso que deberíamos evitar es cuando el sol está arriba de todo cuando está bien cenital ¿por qué? porque esa luz que baja a la tierra es una luz muy dura donde las luces y las sombras son muy fuertes cuando cuando el sol sale y cuando el sol se pone el sol siempre va a estar a 45 grados por lo cual la luz es mucho más suave va a generar textura ya sea en la tonelidad de la piel ya sea en los edificios en el lugar donde llega la luz va a ser la textura mucho más suave entonces lo ideal es fotografiar a las mañanas y a las tardes y de la tarde hacia la noche y la otra pregunta era con respecto a los formatos ¿qué formatos nos convenía utilizar? ¿qué? hola hola dentro de la misma pregunta en general nos conviene usar el formato vertical cuando vamos a hacer primeros planos o plano americano que es desde la cabeza hasta la cintura plano entero cuando vamos a fotografiar edificios estructuras que van hacia arriba y planos horizontales vamos a utilizar cuando hacemos paisajes pero siempre se dice que en fotografía uno puede romper las reglas por eso está bueno primero cumplirlas y después romperlas primero fotografiar ese rostro en forma vertical porque es la manera el ojo como lee la estética fotográfica pero después animarnos y también hacer un retrato donde se pueda utilizar el formato horizontal está muy bueno ver fotografías de moda de publicidad donde está este formato horizontal o de fotoperiodismo y se corta por ejemplo la fotografía a esta altura de rostro a mitad de la cabeza entonces está bueno probar las dos maneras tanto formato vertical como horizontal para retratos tenemos cortando la cabeza o no si es lo que es lo que perdón está así si repetime ¿cuáles son los vales ideales es decir apertura de diafragma para fotografiar de noche con un lente 18-55 bien lo ideal es si vamos a fotografiar con 18-55 hay que tener en cuenta que a medida que uno varía la distancia focal también nos varía lo que es la apertura no es lo mismo fotografiar con una distancia de 18 milímetros tal vez ese diafragma va a ser de 5 o de 4 pero si nosotros subimos la distancia focal a 105 a 135 ese valor del diafragma también tiene relación lo más importante es primero subir la sensibilidad como mínimo 800 teniendo en cuenta que de acuerdo al soporte de acuerdo a la cámara puede empezar a generar lo que se llama ruido hay cámaras que soportan hasta 2000 o 4000 de ISO pero hay otras cámaras que ya por ahí 1600 si es una cámara de 5 años por ejemplo de vieja esa sensibilidad se empieza a notar en la calidad de la imagen entonces lo más importante es cuando vamos a hacer esas fotografías de noche subir el ISO y lo ideal sería usar un trípode para que la foto no salga a foco poner un diafragma 8 prioridad de diafragma seteando la ruedita en la cámara prioridad de diafragma en 8 y que la velocidad se ponga totalmente automática de esa manera nos aseguramos que la foto va a salir bien nítida otra consulta ¿tenés algún seguro para todos tus equipos? mira no no tengo seguro no tengo asegurado el equipo la realidad es que asegurar un equipo fotográfico es tan caro como para como volver a comprar otra cámara entonces entonces no tengo seguro de fotografía si hay gente que por ahí a través de un sponsor puede conseguir que tenga asegurada todo el equipo fotográfico pero la realidad es que es bastante complejo porque nadie quiere hacerse responsable de un equipo que es por ahí muy costoso sí exacto y me preguntan también si alguna vez has perdido el material ¿dónde? mira sí bueno en Afganistán hace unos nueve años estaba bajando unas fotografías y se cortó la luz con esto que compartía recién de no usar tarjetas por ahí de muchos gigas tuve la suerte o en realidad la mala suerte de perder unas 30 40 fotos pero esa tarjeta era de 4 gigas por lo cual si hubiera utilizado una tarjeta de mucha más capacidad por ahí tenía la posibilidad de perder mucho más material lo que yo siempre recomiendo es nunca transferir las imágenes a la computadora desde la cámara sacar la tarjeta desde la cámara porque también nos evitamos que si llega a haber algún corte de luz o alguna situación complicada la cámara no se daña entonces lo ideal es sacar la tarjeta de la cámara ponerla en el card reader en el lector de tarjetas y desde ahí ir descargando las fotografías a la computadora lo ideal es ir descargando las fotografías después de cada día después de cada jornada como así ir haciendo un backup en nuestro disco externo después de una semana de trabajo ¿por qué? porque si nosotros vamos almacenando las fotografías durante varios días al ir fotografiando con toda la tarjeta llena el proceso es mucho más lento y si queremos hacer varias fotografías de una situación por ejemplo una corrida de toros y tenemos la tarjeta casi llena la cámara el proceso de ir sacando y fotografiando va a ser mucho más lento por la lectura del sensor al tener mucha poca capacidad ya de almacenamiento entonces lo ideal es ir descargando poco a poco es verdad ¿no? aquí no le ha pasado tener la tarjeta llena después preguntan ¿cuál es el mantenimiento que haces para la cámara antes y durante? ¿cuál es el? no entendí la segunda palabra mantenimiento la limpieza calculo lo que yo hago es antes de salir de viaje es ir a una casa de fotografía por ejemplo en Buenos Aires y que limpien el sensor sacan uno por ahí lo podría hacer y desde la cámara desde el menú hay unos seteos para limpiar el sensor pero lo ideal es llevarlo a una casa de fotografía que saquen el lente y ponen un poco de aire comprimido y limpien el sensor para que no tenga esos diferentes puntitos que salen a veces en la fotografía después utilizar los líquidos como son para los anteojos con algún panuelo muy suave y nunca frotar con la remera o con una camisa o con una toalla lo que sea las lentes o el equipo fotográfico lo ideal es un paño estilo de gamusa muy suave pasar arriba de la lente algo que es muy importante para quien no lo había contado antes es en la lente comprar lo que es el filtro UV es una rosca de vidrio que esa rosca de vidrio si se puede sacar esa tapita de vidrio se puede sacar y se puede lavar con jabón y después bien seco bueno volver a pasar el paño pero si tuviéramos que llevar un kit sería un pequeño cepillito con cerdas para pasar sobre el equipo el paño de gamusa el líquido limpiador que es el mismo para los anteojos y si vamos a ir a algún lugar o estuvimos en el lugar donde había mucho polvo bueno ir a la gastrofotografía que un profesional limpia el sensor buenísimo otra consulta si tuve un solo cuerpo este para todo el día o salís con todos los lentes yo salgo con todo el equipo completo lo que hago es tengo un bolso fotográfico pero ese bolso fotográfico va adentro de una mochila de una mochila como la que podemos llevar al club una mochila más chiquitita en la cual la cámara la saco en el momento que estoy dispuesto a hacer fotografía no llevo el bolso fotográfico colgado en el hombro pero si adentro de ese bolso están todas las tarjetas todas las baterías los dos tres lentes el trípode estar preparado como para cualquier situación ¿por qué? porque tal vez uno se va de excursión a las cinco de la tarde se hace de noche el lugar está muy bueno y tiene la opción de empezar a hacer fotografías de noche si el trípode lo dejamos en el hostel o en la casa donde nos estamos hospedando ya sabemos que fotografías nocturnas con velocidad baja no podríamos hacer entonces llevar todo el equipo eso es lo ideal a pesar de que por ahí no lo usemos durante el día pero está bueno tenerlo a mano después hay una pregunta con respecto a los objetivos yo tengo un 18-35 y un 18-200 ¿qué uso para todo? ¿qué uso? ¿para todo me recomendarías algún otro objetivo más? bien en realidad esos son dos objetivos bastante similares del 18 al 135 o al 200 no hay gran diferencia lo más importante es que pensemos qué tipo de fotografía queremos tomar si nosotros queremos tomar fotografías en un safari de animales está bueno utilizar el 200 porque nos va a permitir aproximar todo lo que esté lejos ahora si nosotros nos queremos involucrar en una situación de la calle en los mercados con la gente lo que vamos a tener que fotografiar es con 18 milímetros de distancia focal esos dos lentes son muy similares si tuviera que recomendar una distancia focal 135 para retratos o el 50 que habíamos llevado había hablado antes que es un lente fijo porque es mucho más luminoso y si vamos a fotografiar situaciones que no sean retratos como paisaje o la calle al aire libre utilizar entre 18 y 24 milímetros aproximadamente pero los dos lentes que mencionaba recién la interesada son prácticamente similares ¿algún consejo para los que tenemos cámara no profesional por ejemplo una Nikon P600? sí lo más importante es que la cámara no hace al fotógrafo uno puede sacar excelentes fotografías sin tener una cámara reflex sin tener la mejor cámara o un equipo costoso el mejor consejo es conocer bien las reglas de composición lo que son los puntos aureos lo que son los tercios sabiendo que nosotros podemos fotografiar a la mañana y a la tarde porque son las mejores luces seguro que vamos a hacer mejores fotografías que si alguien saca al mediodía con una muy buena cámara teniendo una cámara sencilla pero utilizando las mejores luces las mañanas y la tarde ya nos aseguramos tener buen resultado conocer sobre todo las reglas de composición que en el powerpoint acá yo las tengo después se las puedo mandar por mail pero en especial lo que lo que más o menos se conoce en general es el formato horizontal y vertical ubicar al elemento principal en los cuatro puntos aureos algo que ya viene desde la pintura el horizonte que nunca esté en el medio utilizar trípode cuando vemos que las condiciones de luz son muy desfavorables principalmente con eso se puede obtener muy buenas fotografías y en especial perder la vergüenza o la timidez ese paso aunque tengamos una cámara sencilla nos va a permitir hacer muchísimas mejores fotografías que alguien que tiene equipo y por ahí no se anima a conectarse con la gente tenemos alguna otra pregunta por ahí si tenemos más preguntas quizás vos tenés que desconectarte en algún horario si quizás vamos cerrando con las preguntas o estás como estás de tiempo esteban si quieren podemos echar yo estoy terminando acá y mi bien termino cerrar la computadora y salgo a hacer dedo para cruzar a la frontera de Tashikistán que son unos 300 kilómetros o sea que no hay no hay mucho apuro o sea no tengo un horario específico podemos estar 10, 15, 20 minutos más media hora más bueno si te parece tenemos 5 preguntas más y dejamos que quedas dedo tranqui preguntan por ejemplo yo tengo en estos momentos una Nikon D60 y quería cambiarla por una D3200 ¿te parece una buena opción? si es una buena opción lo que hay que tener en cuenta es que en general en cualquier cámara en cualquier cuerpo la calidad no está por la cámara sino que la calidad está por la lente o sea que yo puedo cambiar una cámara que sea un modelo más actual que tenga más megapíxeles mi cámara vieja tiene 8 megapíxeles y la paso a una cámara que tiene 21 megapíxeles no significa que voy a tener mejor calidad fotográfica voy a tener por ahí más píxeles pero la calidad está en la óptica del lente por ahí puede mantener esa cámara y comprar un lente de mejor calidad y el resultado va a ser mucho mejor ¿es necesario fotografiar en formato RAW o lo recomendarías? sí si uno quiere esto va más allá de si uno quiere ser profesional o no el formato RAW lo que nos permite es imagínense es como si uno hubiera escaneado un negativo los negativos antiguos el film de 35 milímetros y cuando esa imagen en RAW o en RAW como llaman algunos la procesamos en Photoshop lo que podemos hacer la diferencia de fotografiar en RAW y en JPG es que podemos retocar y levantar toda la información que hay en esa fotografía con esto quiero decir que si hay zonas muy oscuras en formato RAW puedo aclarar por decirlo de alguna manera más vulgar levantar todas las zonas oscuras llevarlas al detalle a poder verlas con luz sin que se rompa la zona donde había luz si nosotros fotografiamos en JPG cuando modificamos hacemos esa modificación las demás partes de las fotografías se empiezan a romper o sea que empiezan a perder calidad de luz sobre todo en lo que es la textura de las nubes fundamental aunque nos ocupe más peso en la tarjeta fotografiar siempre en RAW bárbaro anotado entonces después ¿qué herramientas de programas de edición para retocar las fotografías usás con más frecuencia además de retocar el encuadre y el peso? bien lo primero la manera que yo hago ahora viajando como para hacer algo rápido es fotografiar descargar seleccionar en Adobe Bridge y desde Adobe Bridge abrir la fotografía en lo que es en Camera Raw Camera Raw es el programita que va junto al Adobe Bridge el cual nos permite tener ya varias herramientas desde ese Camera Raw que es como si fuera un revelado voy retocando sobre todo lo que son las luces la temperatura color una vez que estoy conforme con esa modificación abro la fotografía en Photoshop como para seguir retocando saturación o algunas zonas de luces que por ahí no quedaron buenas bajar la calidad para después poder mandarla a alguna red social o poder enviar por mail si fuera una situación de una fotografía de estudio una fotografía donde va a ser publicada en una revista a ese proceso lo que le sumo es en Lightroom también es un programa de Adobe similar al de Photoshop pero tiene algunas herramientas distintas en el cual por ahí se trabaja simultáneamente un poco con Photoshop y un poco con el Lightroom por ejemplo herramientas como para sacarle lo que son las viñetas las viñetas son pequeñas zonas oscuras que se forman a los laterales de la fotografía entonces ir combinando esos dos programas en la compu Lightroom y Photoshop vale buenísimo después por ejemplo preguntan si tenés alguna situación de riesgo por aventura con algo quizás si llevas la cámara igual por ejemplo o si usás otro dispositivo la cámara igual en cualquier situación esas situaciones de riesgo supuestamente es donde seguramente vamos a encontrar fotografías donde tenemos la opción de fotografiar lugares donde tal vez otros no se animan de como para que se den una idea este viaje continúa después de Tachiquistán hasta Afganistán de Afganistán o de Tachiquistán obviamente que no es un lugar común y simple pero el hecho de tener siempre la cámara a mano va a poder uno va a poder tener la posibilidad de fotografiar rostros vestimentas la calle de lugares muy distintos que si uno estuviera en un lugar común la cámara uno no tiene que estar pensando ni que te la van a robar ni que la voy a perder ni que me la van a sacar hay que tener todos los cuidados necesarios y también dejarse guiar por el instinto si uno siente que está siendo muy observado por la cámara pero con mala intención bueno guardarla e irse de ahí pero siempre llevarla con uno para poder fotografiar otra de las consultas que nos dejan es ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Kirguistán? se cortó ahí Nico ¿qué es lo que más he aprendido? no te ha sorprendido de Kirguistán ah bueno la mira ayer fui a fotografiar un bazar ¿por qué un bazar? porque el bazar es donde se nuclea un montón de situaciones los que compran los que venden las mujeres con sus panuelos de colores y lo que me ha sorprendido de Kirguistán es la la amabilidad con la que tratan al extranjero fui con un con un chico de Francia y no solamente la gente nos llamaba para que le hiciéramos una fotografía sino que le hacíamos una fotografía y después de tomarle la fotografía en cada puestito que íbamos nos regalaban en Damasco nos regalaban pistachos maní comida les podría decir que lo que más sorprendió de Kirguistán es eso la facilidad para sacar retratos la facilidad para acercarse a la gente a pesar de no hablar el idioma me sorprendió también mucho que con solo decir soy argentina la gente no solamente reconoce el tema del fútbol sino que asocian muy rápidamente dónde está Argentina eso eso me sorprendió las veo un poco congelada la imagen pero no sé si se sigue escuchando bien el audio hola hola si si se escucha perfecto ah bien pero bueno la el acercamiento con la gente y después bueno algo que nos sorprendió porque como hablamos al principio esto de investigar un poco sobre lo que uno va a encontrarse sabía que en Kirguistán hay muchísimas regiones con montañas espectaculares si alguno viene por acá después bueno me puede consultar por mail pero el lago Sonkul Isikul en la frontera Kirguistán Tachikistán ya en la ruta Pamir están las montañas más altas de Asia con respecto a lo que no es gente y es geografía el paisaje y las montañas sorprenden Y siguiendo con la experiencia que has tenido ahí o en todos tus viajes si alguna fotografía que has tomado alguna situación no fue bien recibida cómo reaccionaste qué pasó Bueno en Buenos Aires no acá pero sí en Buenos Aires algunos años atrás tomando fotografías por la calle hubo gente que que para ahí se enojó y se molestó en Paquitán también en India también y lo más importante es levantar la mano como pidiendo disculpas bajar la cámara o cruzársela al hombro darse vuelta e irse y si la persona pide que esa fotografía sea borrada se puede borrar en la India me han tirado piedras por fotografiar a un grupo de mujeres y bueno obviamente me di vuelta y dejé de fotografiar y en Pakistán en un barrio bastante complicado bueno me han sacado a los empujones pero eso bajando la cámara pidiendo disculpas e irse del lugar no tratar de insistir y menos discutir con la gente si uno no puede tomar la fotografía en ese lugar bueno va a haber muchos otros lugares donde vamos a poder hacer la foto que querramos seguramente y tu mejor momento fotográfico uff quiero dos lugares uno en Irán pero especialmente por la gente obviamente esto no no es ningún ningún descubrimiento el país más allá de la geografía hermosa que puede tener siempre lo hace la gente Irán está en el lugar número uno en cuanto a hospitalidad y encuentros con chicos mujeres familias camioneros haciendo dedo el mejor lugar en todo sentido y eso también ayuda mucho a lo fotográfico cuando la gente está predispuesta es Irán y otro lugar que también está muy bueno cuando lo fotográfico es en la isla de Paje o Nungui en el norte de San Sibar en Tanzania donde hay recolectoras de algas voy a compartirles a ver si si podemos llegar a a ver la la imagen porque bueno es este yo creo que tiene el powerpoint por aquí como para que se dé más o menos una idea de de la fotografía que les estoy comentando pero principalmente esos dos lugares Tanzania las recolectoras de algas y después en Irán por por las mujeres no sé si ahí se llega a a ver la fotografía por ahora no voy a compartirlo en tu facebook y las vemos por ahí o en tus redes sociales ahí está ahí está yo la después la bueno ahora los que quieran entrar a a facebook los que no están conectados voy a a compartir la fotografía en mi muro como para que más o menos tengan una idea está bueno de la fotografía que les estaba hablando bueno las recolectoras de algas alguna otra y terminamos las últimas tres consultitas he oído hablar mucho del uso del hdr ¿tú recomiendas su uso a la hora de retocar fotos? la verdad en algún momento lo he probado el hdr para los que no saben lo que es el lenguaje significa high dynamic range o la extensión del rango dinámico y esto que es lo que nos permite es sacar entre tres y cinco fotografías de una misma situación esas cinco o tres fotografías tienen que estar tomadas con un trípode se abren en photoshop se combinan y lo que podemos hacer es obtener detalle tanto en los lugares oscuros como en los lugares con muchas luces y obtener un detalle parejo en toda la imagen lo ideal es para hacerlo para un paisaje ¿no? al atardecer eso queda muy bien pero yo fotográficamente en los viajes no realizo fotografías con hdr y las últimas dos serían ¿cuántas vas a aconsejar? y después una chica que se llama Lucila Runac pregunta si tenés la remera al revés por esto o a propósito ¿no? no sé si la conoces la conozco si quiero que me suena la primera pregunta no la escuché por el delay del audio ¿cuántas baterías llevas o aconsejas llevar? bueno como habíamos mencionado al principio llevo tres baterías mi cámara es una Canon 5D Mark II que es full frame tengo ahora un lente de 18-105 y después un lente de 50 milímetros en este caso traje estos dos lentes y la remera al revés porque me desperté cinco y media de la mañana y obviamente me olvidé de dar la vuelta pero si quieren la podemos dar la vuelta no hay problema está bien está bien bueno acá todos te dejan saludos gracias que geniales los consejos acá estuvimos anotando todos suerte en tu próximo destino ¿a dónde te dirigís? ahora estoy yendo hacia la frontera con Tayikistán para los que no ubican esto es en Asia Central parte de la ruta de la famosa ruta de la seda la idea es cruzar esta parte de Tayikistán desde el norte hacia el sur y bueno va a ser un viaje complicado porque hubo un derrumbe hace unos 10 días y la ruta está cortada por lo cual hay unos 120 kilómetros 120-150 kilómetros que hay que caminarlos o caminarlos o conseguir una bicicleta alguna otra opción así que bueno va a tener un poco de aventura esta parte por Asia Central que bueno que lindo bueno te estaremos siguiendo con esas fotos en tus redes sociales y bueno te deseamos lo mejor gracias por tus consejos buenísimo recuerden que mañana estará estará charlando Laura Lacerina de los viajes de Nena a las 19 horas y estará hablando sobre miedos previaje así que nos saludamos a todos chau Teban te mandamos un abrazo un abrazo y despedite vos buenísimo un abrazo para todos estamos en contacto los que ya se han quedado con dudas con preguntas ya saben que pueden mandar mail pueden mandar alguna consulta por Facebook y en cuanto bueno haya conexión digna estarán las respuestas enviadas Bárbaro buen viaje bueno un abrazo por ustedes y gracias por compartir la charla desde allá saludos un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.